¿Cómo se hace Jujuy? El litio, el recurso de los paisajes, el turismo, la calidad de la gente, todo esto es lo que le está dando un despegue a Jujuy y que hació posible gracias a que hubo un presidente también que acompañó el proyecto y creyó el proyecto de nuestro gobernador Gerardo Morales. Entonces, este domingo hay que acompañarlo a Mauricio Macri, este domingo hay que votar también por el Colo Rizzotti y Natalia Zarapura, que son los diputados que van a ir a defender este proyecto a nación. Entonces, hay que seguir acompañando este proceso de crecimiento. No podemos ser indiferentes a los jujeños, ni mucho menos palpaleños. Entonces, trabajemos todos juntos, convenzamos a nuestros vecinos, sigamos hablando con ellos, defendamos el voto del domingo, los cuidemos y que sea lo que la voluntad de la gente quiera. Ojalá que sigamos trabajando por este Jujuy mejor y hoy también vamos a inaugurar una placita en homenaje a nuestro querido Raúl Alfonsín, al padre de la democracia. Vamos a inaugurar una plaza que ya era hora que en Palpalacia le rindiese este homenaje a esta persona que trascendió del radicalismo y que está en las páginas de oro de la historia argentina. Así que, sin duda, que hoy es un día de inmensa alegría para los palpaleños. Llegar a inaugurar un voto de Raúl Alfonsín acá frente, donde fue nuestro comité siempre histórico y acompañando a Natalia, al Colo, nuestros candidatos, para revertir el resultado de agosto. Estoy convencido que sí se puede, que vamos a lograr revertir. Así que, bueno, dejarle un saludo a todos, Palpalán. ¡Gracias!